Susana, tú sabes que yo lidero un colectivo de arte y he descubierto entre nuestros seguidores que hay mucha gente que está contigo y cuando le pregunto por qué me hablan de la posibilidad de poder entender desde la municipalidad la cultura desde un punto de vista más amplio yo quería saber cuál era tu concepto de cultura y qué aspectos incluye Mira, para nosotros la cultura va más allá de una galería exclusiva, de un museo de una sala de conciertos, de un teatro municipal, inclusive de una bienal estamos de acuerdo en que todo eso es parte de la movida cultural, de la política cultural pero la cultura para nosotros es aquello que nos permite a través de valores, actitudes y comportamientos reconocer en los demás a otras personas que valen sin importarte el color de su piel o aceptando más bien su diversidad como parte de la riqueza la cultura para nosotros es desterrar, una política cultural es desterrar el machismo la discriminación racial, esa sociedad adultocéntrica, ¿no es cierto? donde el niño es visto como siempre como un menor que no tiene opinión la cultura es desarrollo, es tus facultades emprendedoras, tus potencialidades ponerlas en movimiento la cultura es urbanismo en una ciudad la cultura es abrir los espacios para que podamos no edificar sino ocupar los espacios con todas las expresiones y todos los estímulos culturales que las diferentes artes visuales artes escénicas, artes gráficas, en fin la danza, el graffiti, el hip hop, todo eso pueda darse y para nosotros la cultura también dentro de la concepción que tenemos en fuerza social la política cultural es darle un espacio en la ciudad con sus espacios abiertos a todos los actores culturales que tenemos ahora porque aquí es fácil decir que estamos en una especie de espacio vacío tenemos fiteca en comas, tenemos esteras de arena en Villa El Salvador tenemos lo que sucede en Ventanilla tenemos cantidades de eventos culturales en artes visuales en teatro, en todo eso en una serie de puntos culturales lo que no tenemos son avenidas culturales que nos unan a los diferentes espacios de cultura justamente la segunda pregunta que quería hacerte venía por ese lado yo de alguna manera estoy aquí representando las artes visuales que sí, incluye a los grafiteros también, obviamente y existe para mí, porque lo he comprobado en mi colectivo como una especie de microculturas que se manejan cada una en su sitio entonces parte del proyecto Desenfranquiciados es tratar de hacer un matrimonial o sea, en qué medida la municipalidad, si es que tú sales como alcaldesa podría facilitar espacios en donde se puedan dar encuentros entre esas microculturas existentes y puedan aprender unos de otros porque no se trata de que unos le enseñen a otros sino que puedan aprender unos de otros exacto, eso me decía ayer un chico en la plaza San Martín yo me fui un rato estaba con las botas así como mis zapatos y había un señor que ilustraba zapatos y que me dijo, yo le ilustraron los zapatos a Toledo, le ilustraron los zapatos a quien me dijo, a Castaña a todos, a todos les ilustraron los zapatos y acabo de hacer una encuesta entonces me dijo, como era su encuesta a las 30 personas que le había ilustrado yo ganaba no, era 100% y entonces se empezaba a juntar gente entonces la gente se había muchos jóvenes y uno de ellos me dijo que tú vas a legalizarla entonces le expliqué mi posición sobre el consumo y me dijo, ya está bien pero que los tomos no nos persigan porque eso es un bravazo pero además nosotros queremos hacer graffiti y no tenemos espacios y entonces, y me hizo y es un chico que hace hip hop entonces ahí mismo hizo una canción espectacular sobre lo que estábamos viviendo en ese momento y muchos de los periodistas que estaban ahí no lo habían visto antes y yo creo que esos son los diálogos que, como tú dices, tienen que hacer la cultura tiene que ser una cultura que nos aproxime que nos permita encontrarnos y por eso hablo yo de avenidas culturales nosotros, la política cultural tiene que generar avenidas y espacios ahora, es una realidad que en el tema de las artes visuales hay un monopolio de la gente que tiene dinero ¿no es cierto? a una posible internacionalización del arte que hace lo que cualquier artista artista plástico que ha estudiado y hacía medias artes en la católica quiere llegar y existen movimientos que no solamente es desenfranquiciados que hacemos todas estas cosas ad honorum gratis porque además creo que estas cosas se tienen que hacer ad honorum o sea, esa es mi posición y te hago una pregunta así en medio de la sala de tu casa concreta o sea, a mí me parece importante que la municipalidad pudiera intervenir de manera simple o sea, se habla mucho de, escribí el otro día en mi blog se habla mucho del museo de arte el museo del arte y empiezan a hablar del museo del arte contemporáneo y que tal arquitecto lo haría se puede hacer un museo de arte contemporáneo en tres hangares se puede hacer se puede hacer en una terminal se puede hacer en cualquier lado a la Bienal de Lima se puede pedir a todos los portales que nos den y hacerla o sea, no se necesita dinero lo que se necesita es ganas y entonces yo en este momento hablando bueno, no sé me estoy poniendo en esa posición pero hablando en nombre de todos estos artistas que tienen muchas ganas de hacer cosas y muchos artistas con los que yo he hablado y que sienten mucha esperanza en tu candidatura te hago esta pregunta y quisiera que nos des tu palabra de esperanza si sales de alcaldesa para qué nos espera a nosotros cómo vamos a sentirnos apoyados porque no nos hemos sentido apoyados en los últimos años yo sé que nos han sentido apoyados yo lo he escuchado no solamente porque estoy en campaña yo creo que los de franquiciados han hecho una propuesta y tienen una propuesta que me parece muy importante porque es rayar la cancha en las artes visuales en otro lugar y permitir un intercambio de bienes culturales no, en este caso visuales que no se daba sino en las exclusividades de las galerías con los códigos de las galerías ayer hicimos una presentación estaba Máximo Damián estaban muchos pintores algunos de los cuales forman parte de tu movimiento otros no estaba Chicho Durán que hace cine estaban caricaturistas y yo me puse abajo y ellos estaban arriba en una escalera y creo y les dije miren así va a ser ustedes son los actores de la cultura junto con muchos otros que no están en la escalera con muchos otros que no están en la escalera yo soy la autoridad la autoridad solo sirve y yo quiero que sean ustedes conmigo los que abramos las puertas de Lima los espacios de Lima la política cultural la quiero hacer con ustedes y eso es abrirle los brazos y eso es decirles a todos ustedes que nos están viendo a través de esta entrevista que yo Susana Dierán que yo quiero que Lima sea una ciudad de estímulos culturales donde ustedes puedan tener todas las oportunidades y eso no es plata como muy bien ha dicho Mariela eso es voluntad política eso se llama voluntad política de poner la agenda cultural como algo importantísimo para poder convivir mejor para desarrollarnos plenamente para ser más felices para sabernos respetar y para hacer nuestra ciudad un espacio de paz que es lo que todos queremos de paz y de alegría de color eso es lo que quiero y eso es lo que ustedes quieren entonces y que puedan vivirle su trabajo que es algo fundamental yo también quiero vivir del mío siempre lo he hecho bueno no te quito más tiempo porque sé que estás a dos horas o tres horas del meeting te quiero agradecer un montón no al contrario y como este mi blog es personal apoyo tu candidatura y voy a votar por ti gracias Mariela eres un máximo te agradezco mucho no y además te pido que desde ya si salimos que me ayudes a dolor de verdad a dolor a dolor a dolor voluntariamente va a haber tenemos que hacer mucho voluntariado yo les dije que tenemos que crear el consejo metropolitano de la cultura y los defranquiciados tienen que estar ahí encantados encantados gracias gracias gracias